Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a hablar inmediatamente con Cristóbal Araníbar, quien es ejecutivo de la Confederación Nacional de Rentistas Jubilados del país, al cual le vamos a trasladar la siguiente pregunta. ¿Cómo avanza el proceso de vacunación para los rentistas en toda Bolivia? Buenas tardes, cuéntenos, por favor. Buenas tardes, compañeros. Primero, agradecer por la oportunidad que se me brinda para expresar en relación al punto, concretamente al problema de vacunación. Bueno, inicialmente estuvimos muy preocupados solamente con la primera dosis, porque un gran grupo de nuestro sector se han vacunado. Menos mal que en el presente se están vacunándose con la segunda dosis, un poco alivia. Pero quiero decirles a la opinión pública y a todas las autoridades que hasta este momento un 50 o 60% deben estar siendo vacunados. No tenemos una estadística. Toda vez que se han vacunado en las cajas de seguro, a corto plazo, como también en los puntos de vacunación que ha creado el gobierno. Por eso no tenemos con precisión la cantidad de gente que se haya vacunado. Estimamos que en esa proporción. Pero es muy importante recordarles que es necesaria la vacunación, la inmunización contra el COVID. Es importante, todavía considerando, no solo por la boca de algunas autoridades de acá, para que no, a algunos que no les gusta, sino debemos coger el criterio a nivel mundial que están publicitando los epidemiólogos, que es importante. Si bien no es una vacuna directa que va a inmunizar totalmente, pero por lo menos va a fortalecer la inmunología de todo el sistema de los seres humanos, de todo nuestro habitante. Por lo que es importante, importante que acudan a las vacunas para que en alguna medida aliviemos nuestra situación y no tengamos tristeza en nuestra familia. Muchísimas gracias. En especial la recomendación para los rentistas de todo el país, de uno de sus ejecutivos, para que puedan acudir a los puntos de vacunación en todo el territorio nacional. Retornamos a Estudios. Gracias. 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 Gracias.